¡Ey, ey, ey! Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mirad lo que llevo en la mano. Pazo pistolaca, ¿eh? De la policía guarrilla esa que hemos matado. Y, venga, nada, vamos a seguir. Eh, no sueltes la pistola, desgraciado. No me sueltes la pistola, que es la leche, la pistola esta. Y a ver, ¿qué más llevamos por aquí? Lo malo es que no se pueden coger las pistolas dobles. O de momento no se pueden coger. Igual luego con una especie de, no sé, de subida de nivel o algo, podríamos cogerlas. ¿Esto qué es? Ah, un refresco que llevo aquí. Hay que gastar la ballesta esta, que esto no vale para nada. La ballesta es bastante mala. Bueno, chicos, pues nada, seguimos con la historia, si os parece. Hemos cogido el pen ese que querían, el USB, con información y demás de la poli. Y ahora lo que tenemos que hacer es volver, supongo, sí, con Red y Annie al hotel. Vamos por el capítulo 3, investiga el Blue Depot, que eso está al otro lado. De momento no lo vamos a investigar, porque estamos aquí, en esta parte. Aquí hay algo. Es que hay cosas por todos lados, tío, no me da tiempo a hacerlo todo. Me voy a centrar un poco en hacer la historia, porque veréis, el Death Rising, cuando tú lo acabas, ¿vale? Cuando tú terminas de jugar al Death Rising, puedes volver a jugarlo otra vez y cogerlo todo. ¿Vale? Te sigue tu nivel, sigue igual que antes. No sé, es que yo creo que es lo mejor, ¿vale? Porque también me quiero pasar el juego, claro. Tengo intriga. Bueno, a ver. Jugador, ¿cuántos puntos tengo? Mira, a distancia. Yo creo que va a ser esto, a ver. Munición, daño, no. Munición de armas a distancia. Esto te da más munición. Tenemos dos puntos, pero no sé muy bien a qué ponerlos. Mecánico, velocidad de creación de combinación, no me da igual. La velocidad esta no me molesta mucho. Lo que pasa es que luego, si nos ponemos aquí, vehículos indestructibles. ¡Hostia! ¡Qué pasada, ¿no? Empuje del vehículo. Esto yo creo que va a ser interesante para cuando llamo un vehículo, pero luego si llevamos un vehículo grande... Agilidad, duración de la carrera, nuevo movimiento disponible, recarga del sprint, duración del sprint, recuperación de derribo... Maniobralidad de la carrera, navegación entre turbo-zombie y sprint ilimitado. Y en la inteligencia no estaba lo de equipar todos los libros, ¿no? Que no hemos puesto toda inteligencia para ganar más experiencia. Creo que le voy a meter esto de vida. De momento. Sí. Vale. A ver, más cosas. Aquí están todas las pruebas de PP que nos ponen el juego y que vamos haciendo poco a poco. Nos van dando muchísimos premios de estos. Son esenciales para subir de nivel rápido. Pero nosotros no estamos... Ryu estaría orgulloso. Crea el puño dragón 50 veces. Pero nosotros no estamos preocupados por esto de momento, ¿vale? Vamos a jugar sin preocuparnos del nivel. Voy a por un coche. Aunque está al lado, pero bueno, por tener ya un coche... Vale, creo que el punto que me puse... El punto... ¿Os acordáis el puntito que me puse en las motos? Ahora os lo enseño. Mira, vamos a coger una moto deportiva... Y una pisonadora, ¿vale? Y ahora os lo explico. Vale. Creo que el puntito ese que me puse... Aquí. Mira. Me puse un punto aquí que yo no sabía para qué valía. Aquí. ¿Vale? El de combinación de dos ruedas. Creo que es para esto, veréis. Ahí lo tenéis, ¿veis? He creado con una moto deportiva... He creado un devorador. Con una moto deportiva. ¿Vale? Y eso no se puede. Pero gracias al punto que le he puesto, sí se puede. Para eso son los puntos que se pueden poner ahí arriba, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh! Aquí hay una tienda de ropa. ¿Por dónde se entra? Por el otro lado. Espérate. Hombre. El uniforme de poli está muy bien. Pero un vestidito de estos Para mí sería la polla, ¿no? De hecho hay que venir aquí Que estoy yo como tonto Me iba ya para el otro lado Bloqueado, no No, yo quería entrar aquí Pues no, ese cristal no se puede romper Bueno, vestido de galo no pasa nada Mira, lo tengo aquí Oh yeah, sí señor, te podías depilar un poquito Macho, ¿cómo que no? No, si te queda de lujo Una moto ahí, chaval Barrio de cerveza, barrio de cerveza Cuchillo de cocina No hay más ropa ni cosas por aquí, hijo, eh De camarero o algo Voy a darme una vuelta antes de seguir con la misión Chaqueta mariachi No ha ido muy allá ¿Qué dices, tío? Es la polla Está ahí arriba, tío Aquí hay un plano Vamos a limpiar esto de zombies Mira, tanques de acetileno Mira dónde hay Ya no me valen para, evidentemente Pero son estos verdes Yo no lo había visto todavía Los tanques estos Pues ya sabemos dónde hay tanques de acetileno Para la próxima vez que hagamos la misión Que será cuando hagamos otra vez Cuando juguemos otra vez al juego Bueno, a ver Voy a dejar esto Guantes, cuchilla Guantes y cuchilla de cocina, ¿no? Mal ¿Cómo que mal? ¿Por qué ha dicho mal? Si sos la polla, mire Vale Y aquí debería haber una estatuilla de Frank West Seguramente arriba Ahí está ¿Cómo la cojo? Hostia puta ¿Cómo cojo eso? Cuidado no te caigas Anda Bien Ojalá Vámonos Hay muchas cosas repetidas Muchos trajes repetidos Pero vamos Que aquí todos sabemos cuál es el traje El vestido de gala este Que le queda de lujo No mola nada Lo dirás tú, macho Te queda de fin Venga Y un bolso Hombre Complemento perfecto Toma 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 ahí Bueno Pues a ver Que se cuenta Nani y Red Hemos matado Dos psicópatas Muy, muy, muy Prontos Aunque no lo creáis Con este vestido Hostia Que tirago la cabeza ¿No? La mujer de la tele La jefa de seguridad De Hemlock Ejecuta a los supervivientes ¿Por qué lo hacen? Al menos se hará justicia Cuando salga la luz Y la gente lo vea todo ¿Justicia? La justicia No nos devolverá a Angel No nos devolverá a nadie A veces ya ni sé Porque nos molestamos en luchar Por eso Mira la red Era de la familia Nunca se deja de luchar por la familia Disculpa por lo de antes Nunca sabes en quién puede confiar Iré a ver a mis contactos Iré a traerte el combustible Pero necesito que me hagas un acuerdo Ven a la torre en un par de horas ¿Vale? Iré con el combustible Y nos largaremos de este agujero infecto Juntos ¿De acuerdo? Oh ya Venga Trato hecho Y Ani se viene, ¿no? Nos vemos luego Ani es que la mola a la Ani Yo insisto Deberías depilarte Si vas a ponerte un vestido tan ajustado Pero bueno Tú sabrás lo que haces, macho Bueno Se ha aguardado la partida Llevamos ya 12.418 Zombies eliminados ¿Sabes? Son pocos Me han dicho A ver Por aquí me caería, ¿no? Y me mataría Y de todo Pero mirad lo que hay allí Cuesta la pena meterse una hostia Merece la pena, ¿no? Cuesta la pena, digo yo Andai yo también Plano de armas RC táctico Vale ¿Y cómo se hace? Espérate Tienen que venir ahora, tío ¿En serio? ¿Tienen que venir ahora? ¿En serio? No, 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 no Me va a tomar por culo, hombre Cuestión legal Superviviente y PP Nos da Venga A ver Veamos Antes de nada Aquí hay Calabaza Vamos a comernos una calabaza entera Ahí está ¿Esto qué es, tío? Eso de ahí en medio No puedo cogerlo Coge los putos Mierda esta, hombre Anda ya Tomar por culo A ver qué es Ibachi ¿Qué pollas es esto? Vale A ver ¿Cómo se llama el plano? ¿Qué recetas, tío? Le digo otro RC Más noche ¿Dónde he dejado yo mi moto? En la entrada, ¿no? Y mis guantes Mis guantes de cuchilla, tío ¿En serio? ¿Dónde están mis guantes? Los guantes han desaparecido Así porque sí, ¿sabes? Ojo, cómo está esto De explosivos, ¿no? Misión de psicopata, chicos Hostia, el machete ¿Qué son las hélices, tío? Difícil es esto De controlado No, no, no Sala ahí Resada ahí, chiquillo Apaga Chico de controlar Que te cagas Pero mola Un poco Musión secundaria Con arma Está muy bien Pero es muy difícil De controlar Bueno, veamos A ver Nos han dado Muchas misiones Porque nos ha dicho Que vayamos Dentro de un par de horas A no sé dónde Tenemos dos Que son muy importantes Y que vamos a hacer Que son el mal menor Porque Premio Arma Superviviente Y PP O sea, que es que nos da Los tres premios Y buffet libre Que es un psicópata Evidentemente Vamos a ir ¿Cuál está primero? El mal menor Le queda muy poco tiempo Y está en el puente Así que venga Vamos para allá Y nos la hicimos Pasar O sea, que ves ¿Quién es este? ¿Qué pasa, macho? Deja ya de matar a anda, que estoy aquí Big D, oh, madre mía, Big D, llévalo un vehículo combinado a Big Pues, espérate Big, que te van a saber tú lo que es un vehículo, chaval No saben con quién estás hablando, tú no sabes con quién estás hablando Necesita el tío un buen vehículo Lo mejor es que vayamos a un garaje que tengamos cerca, pero mira aquí Este, anda aquí detrás Y cojamos uno ya Voy a llevarle el de la torreta Voy a llevarle el de la torreta, lo voy a flipar Sobre todo con su poder de destrucción Vamos ¿Dónde estaba él? ¿Por qué cayera? Por aquí no Por aquí Eh, ya hemos llegado No jodas, que va a petar ¿Cuál le llevamos? Este, ¿no? La torreta Está a puntito de petar Está a puntito de petar él A ver A ver qué te parece el carrago que te he pillado Colegas Te mola, eh Te mola, eh Venga, vamos ¿Qué te parece? Un casarro Ve a la casa de Big ¿Conduces tú o qué? Ah, no Conduzco yo Pues venga Monta, chavalote Que te voy a enseñar cómo funciona A ver, mira Esto funciona así Mete primera ¿Vale? Y llega la diversión Venga, venga, venga Venga, venga Cuanto más lento vaya mejor Porque más zombies matas ¿Sabes? O sea, de primera no pases Muy bien, muy bien, muy bien Que me flipaba matando zombies Y voy al revés Muy bien Muy bien Yo es que primero mato y luego pregunto ¿Sabes? ¿Cómo revienta esto? Vale, hay que encontrar un camión Que está bloqueado Y este está bloqueado Atrás parece que había una pequeña Un pequeño mansillo ¿Cómo llegamos a la casa del tío este? ¿Cómo llegamos a la casa del tío este? Joder A ver Igual es por Aquí está bloqueado Aquí también está bloqueado Aquí está todo bloqueado Todo el camino, mira Aquí están los bloqueos Igual no hace falta llevarlo en vehículo A ver Vente conmigo, anda Choco Vale Por ahí viene ¿Está en tu casa, dronco? Ah Sí, está Oh, ¿este es mi regalo? ¿Qué demonios estás jugando? Tú lo que me haces? Tú lo que vea es un franco este ¿Qué pasa? ¿Entiendes? Esto se puede Pensé que ella era diferente ¿Para qué me has traído a mí? Mierda ¿Quieres cabrearme? Castígala Hazla sufrir Y cuando deje de respirar Sabré que puedo guiarme No, no lo hagas Por favor No quería huir Tenía miedo Mira, yo no quiero huir Creo que me has bucado Veremos Vamos Hazlo ¿Qué quieres que le haga? A ver ¿Cómo te mato? De la manera más lamentable posible Por favor Que no sea rápido ¡Como te mato! ¡Mamor! Quiero defender a un gran compañero de correría ¡No más! ¡No más! ¡No más! Arma de Bizde A ver, Voska O lo que me quieras hacer El mal menor Misión completada Estoy pronto a bailar ahora, que es lo suyo Vete conmigo, anda Candy Toma Candy Una lavadora, tonta frega Que no, que broma, chicas ¿Les ha gustado? Aquí hay un final trágico, vamos a ver si podemos verlo Aturdidor eléctrico Aturdidor eléctrico Toma Toma A ver, aquí hay un camión Que no sé si me pongo No Aquí hay varias cosillas También Cuchillo carnicero, prefiero esto Y por aquí debería de haber un Un final trágico Hay cada Cada final trágico A mí el del consolador me mató Yo el del consolador es que me reí El masajeador, ¿sabes? Venga, hombre Vámonos, Candy Monta, Candy Monta Para que te guste A ver ¿Dónde vamos a ir ahora? Pues vamos a ir A por un psicópata Me parece a mí Que está aquí arriba El buffet libre este ¿Dónde vamos a ir ahora? 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 Venga, sube No me jodas, tío Voy a subir por aquí Vamos, vamos Tiene que ir a más velocidad Vaya mierda Pues nada, a pelo Es por aquí, ¿no? Joder, si podíamos haber ido por el otro sitio Soy medio subnormal, la Virgen Santa Era por ahí, realmente Porque luego la carretera baja Yííí Tienes niña Vamos Bueno, pues ya estamos aquí La primera parte De Ningleton De los perdidos Ciudad de vacaciones O marinador Igual Mira esa puerta Que estaba bloqueada Ahora la podemos abrir Seguramente ¿Os acordáis que en ese sitio Intenté yo entrar? Intenté yo entrar Madre mía Madre mía Si es que no paran de salir La Virgen Mira el zombi pegándose debajo del suelo Lo habéis visto Mira, mira, mira Aquí intenté entrar yo para conseguir comida Cuando me estaba peleando No sé si lo recordáis Con la vieja y el otro Que querían los dos comida Quería uno comida y otro armas Intenté entrar aquí y estaba bloqueado Pues mirad Ya se ha desbloqueado Un psicópata hay aquí ¿Qué pasa? Ostras ¿Esto qué es, tío? Pasa de... De... De burguesa ¿Dónde demonios es eso? Bueno, bueno Falete 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 Is here Ostras Que cuescos ha pegado Aquí hay suficiente para todo Yo veo Como me miras Pero ¿Sabes qué? Estoy harta de las calorías Harto del lapio Tengo hambre Hostia puta No parece que puedas con todo ¿Eh? Tú Mírame Dios Si parece un pavo Sin tragar O sea, si sin masticar Sigue atragando Dios Casco, tío Basta Tengo hambre Bueno, bueno, bueno Que derrapa y todo Toma Toma Ahora se lo comerá Delgaduchos Pensáis que podéis saliros con la vuestra ¿No? El mundo en bandeja Señora, solo tenía hambre Y yo también Capullo Creo que ya has comido bastante Me estás Llamando Foca Las focas son modelos A tu lado Pues hala Y es tú Candy Cuidado Esta guarra Te come Madre mía Se vuelve loca ¿Dónde va? Darlene 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 Que vomita, tío Darlene Darlene Quita de en medio Hostia, 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 hostia Me ha acuchillado Como que un segundo Se guarra Dejado A mi putita, eh Me ha costado mucho conseguirla gratis Hostia Me ha resbalado en el vomito Aquí, aquí Me cago en la puta Con el puto vomito de mierda Cállate ya Madre foca Deja de comerte a tus hijos Según nacen Hija de puta Dios mío Que asco, tío Dios, son eso como las tuberías, tío ¿Cómo tiene que oler? Purgar Que robador A ver cómo te levantas ahora Dios, esto es asqueroso Cuanto menos, eh Cuidado, cuidado, cuidado No te acerques Ya veis Vas a soltar un zurullo Candy ¿Qué pasa? ¿Te gusta mi día a día? Vamos a andar Come un poco De nada, maja Una llave Llave de la cocina Del buffet Vamos a la cocina Quizá Red ya tenga el combustible Esto es La cocina Bueno, mira lo que hay aquí Tartas Ah, una cosa Podemos hacer combinaciones de comida Pero yo todavía no sé A ver si podemos hacer alguna aquí Que molaría bastante, claro ¿Esto qué es? Maonesa Puede que algo podamos hacer aquí Pimiento verde Pimiento verde A ver Vamos a echar un vistazo a eso Recetas Mmm, vale Compra la clase de combinación de comida En la pantalla de atributos del jugador Y empieza a combinar comida Las recetas De comida que descubra Se mostrarán aquí A ver Jugador Recetas de comida Clase de combinación Comida Cacahuetes congelados con nitrógeno Panceta Liofilizada Pan comido Para un gastrónomo maestro Que crack Desbloquea comida combinada Yeah Y ahora ¿Cómo hago la comida? ¿Enseñame una receta o algo, no? Sí, sí Pero enséñame Cómo hago algo Cachondo A ver Tarta y ketchup Esto tiene que ser lo suyo, ¿no? Coge el pimiento verde No usarnos Combínalo, coño A lo mejor tienen que ser dos comidas En vez de ketchup Pimiento de tarta Aleatorizador ¿Y esto qué pollas es? ¿Ya está? ¿Ya me lo tomo? Está asqueroso ¿Qué quieres, tío? Es la primera vez que hago algo Mira la putilla cuando se ría Mira la putilla cuando se ría A ti te voy a dar A ti te voy a dar Cuando lleguemos a casa Te voy a dar, pero bien Te voy a poner mirando a cuenca Y te vas a enterar Iman de zombies Hostia, ¿esto qué es, tío? Este juego es la polla Este juego es la polla O sea, ahora ya con comida y todo Espérate que aquí hay pavo Espérate tú que aquí hay pavo Pollo a la brasa Un pollo a la brasa con pizza Hombre, de toda la vida, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué lo sueltas? Lo sueltas, desgraciado Coge el pollo, anda Pues míralo ahí Vale, el autorizador Vale, otra vez Eh... De acuerdo Con pollo no funciona Vamos a ver si funciona con tarta Tarta de pollo Iman de zombies Lo que pasa es que no sepa Que vale el imán de zombies Esto Imán de zombies Atracción de más zombies Coño, los zombies Como pían Están deseando engancharme Y esto es aleatorio, ¿no? Vale La pistola No te resbales ¿Cómo vamos? Vale Vamos a coger el rifle Asalto este Vamos, ese no, tío Es el rifle Por Dios ¿Quieres abrir? Ahí ¿Qué ha pasado? Ahora van a venir todos Para acá como ¿Tengo una diana en la espalda o qué? Le ha apuntado así por encima Y dice Tengo una diana en la espalda Muy bien Muy bien Nick Muy bien Eres cojonoso Ahí vienen todos A por mí Me mete un tardazo en la cara Con la candy Que pronto aprende Vámonos Candy Se acabó Vámonos Vámonos Hostia ¿De dónde salió ese? Perdón De verdad Perdón Candy montañado De una puta vez Requetemalo Que te montas O me voy solo Venga Vente conmigo Ahí te quedas Candy Pureza Hostia Si es que es mucho mejor Que el tonto este De las cartas Fíjate Luego más adelante Llevaré algunos Porque ya tengo el tamaño Del grupo Creo que puedo llevar A cuatro Tíos a la vez O sea que tengo Un tamaño de grupo Bastante grande Voy a tirar esto A la mierda Suéltala De igual A ver Si el traje A mí me ha molado Pero No lo tienes completo Y este sí Oye Que dices Esto vamos Esto es La leche Un casco de obrero Ya sería polla ¿No? Por supuesto En la cabeza Claro Un remo Como siempre Un oso mimoso No cabe Y me voy a llevar Un aguantado De estas Vale A ver Fuera el casco Y fuera la ametralladora Ok Vámonos No me subí al coche Y ya se están subiendo ellos ¿Sabes? La madre que los parió A ver Estamos Aquí Hay que bajar la carretera Luego ir todo recto Y llegar hasta allí No, 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 no Necesito un car Necesito un car Aquí hay un car De los muertos Tío De la funeraria Son ideales Para llevar zombis Que me dejéis pasar Coño Y ahí viene la Vicky esa Vicky Ya voy Nunca me rendiré Nunca No es todo lo que tienes No, no, no Ala Subrimiento salvado Es que son 5.000 puntos Así de gratis ¿Sabes? Es que estas cosas No se pueden depreciar Vámonos Let's go Bitches Vámonos Venga La carretera estaba por aquí arriba Ya es de noche otra vez Tío Qué asco De noche son un poco más peligrosos Los zombis Sobre todo los que son zombis especiales Bomberos Policías Todos estos No jodas Que no puedo pasar por aquí Hostia He tirado la mierda esa Bueno, pues cojo esto A ver si vemos una excavadora Por aquí ¿Cómo vamos? Teníamos que haber girado aquí Pero bueno Da igual Ahí va Pero he echado al zombi Sunset Hill ¿Dónde? ¿Quién? Allí Motherline Voy para allá Motherline ¡Bomba! Está nerviosa La madre ley ¿No? No paran de venir No paran de venir Eh, jugador de béisbol ¡Un smoking! ¡Un smoking! Que no Y boyas ¿Qué haces con eso? Coge el puto smoking Ahí está Joder que sí mola ¿Y esto? Pantalón de smoking Sí Ahora somos James Bond Tío La tía esta se ha pirado Y esa la está comiendo Quien sea por ahí Aquí llega vuestro elegante eliminador Matador de zombis Pues ya estamos aquí A ver que quiere El red test Que decía que me iba a dar la gasolina Me da a mí que no Que no me va a dar gasolina Algo aquí Tendría que pasar ¿No? Supongo Si no ya se acabaría el juego A lo mejor me dice Vete por la gasolina A donde Cristo perdió el mechero ¿Sabes? Capítulo 3 Completado Bomba de Napal Nuevo plano Pues mira Está mal Una pena Bingo Manos arriba Manos arriba Le dijiste donde estaba Confiaba en ti Imbécil Oh calma señorita No es culpa suya Me imaginé Que no tendrías Que chido Para esto Así que estás aquí Vale Eres justo a quien busca a mi jefe Te vienes conmigo Circula Circula ¿Quiénes son los recalos últimos? Ahí viene Ahí va Annie Bueno Qué leche Calma ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde están? Una emboscada ¿Sabes dónde pueden estar? Llevan un par de días trabajando en un campo de prisioneros temporal En la vieja central de taxis de Ingleton Tienen que estar allí ¿Tienes el combustible? La familia es lo primero Mierda Nos vamos De hecho Voy a necesitar refuerzos Hay un almacén de coches usados al otro lado del campamento Nos vemos en el tejado de la oficina Allí prepararemos un plan ¡Suscríbete al canal!